Perle se back, viento del este, viento del oeste. Capítulo 1. A ti puedo hablarte, hermana, como a ninguna otra de mis verdaderas hermanas de raza. ¿Qué saben ellas de esos países lejanos donde vivió mi marido durante doce años? Tampoco podría hablar libremente a una de esas extranjeras que no comprenden a mi pueblo, ni las costumbres que hemos conservado desde los tiempos del antiguo imperio. Es cierto que tú perteneces a esas tierras donde mi marido estudió sus libros occidentales, pero no dejarás por eso de comprenderme. Te digo la verdad. Te he llamado hermana y te lo contaré todo. Mis verdaderos padres, como sabes, vivieron durante 50 años en esta vieja ciudad del reino central. Nunca se dejaron influir por tendencias modernas, ni concibieron el deseo de cambiar. Vivieron en paz, dignamente, satisfechos de su rectitud, y así me educaron, según las honorables tradiciones. Nunca se me ocurrió pensar que llegara un momento en que desease ser de otro modo. No tenía ningún deseo, y nada de lo que provenía de afuera me interesó jamás. Pero ahora ha llegado el día en que debo cambiar, miro a esas extrañas mujeres modernas con un interés que nace del deseo de convertirme en una de ellas, y esto, hermana, no es por mí, sino por amor a mi marido. Él no me encuentra bonita. Ha navegado por los cuatro mares, ha visitado países lejanos, y en ellos aprendió a apreciar muchas cosas y costumbres nuevas. Cuando cumplí los diez años dejé de ser una niña, mi madre, una mujer prudente y buena, me decía así. Una mujer debe guardar ante los hombres un florido silencio, procurando retirarse tan pronto como sea posible hacerlo sin pasar por torpe. Estas palabras sonaban en mis oídos la primera vez que me encontré ante mi esposo. Incliné la cabeza, levantando las manos sin contestar a su discurso. Pero temo que debió parecerle muy monótono mi silencio. Cuando reflexiono sobre la manera de interesarle, de pronto toda mi inventiva me parece estéril, hierma como los arrozales después de la cosecha. Durante las horas que paso a solas, ocupada en bordar, pienso en muchas cosas bellas y delicadas que le diría. Por ejemplo, lo mucho que le quiero. No, tenlo en cuenta, con las expresiones groseras copiadas de lo este rapaz, sino con expresiones veladas, como esta. Mi señor, has visto el amanecer esta mañana. Se hubiera dicho que la tierra saltaba al encuentro del sol. Al principio, todo era oscuridad, luego, surgió la luz como una nota musical. Mi señor, yo soy tu pobre tierra, ¿qué espera? O bien le diría, cuando en su barca se aventura, por la noche, en el lago de los lotos. ¿Qué ocurriría si las pálidas aguas no sintieran la atracción de la luna? Si la onda no fuese nunca más vivificada por su luz. Mi señor, ah, ten cuidado y vuelve sano y salvo, para que yo no me convierta, privada de ti, en una cosa pálida y sin vida. Eso es lo que yo quisiera decirle. Pero cuando regresa, vestido con sus extrañas ropas exóticas, no me atrevo a hablarle. ¿Acaso he de persuadirme de que soy la esposa de un extranjero? Apenas me habla, sus palabras son siempre raras e indiferentes, casi no me mira. Parece como si no se diese cuenta de que llevo mi kimono de seda color melocotón y que en los cabellos, bien rociados de frescos aromas, luzco todas mis perlas. Este es mi tormento. Hace apenas un mes que me casé, y a sus ojos ya no soy hermosa. En eso pienso desde hace tres días, hermana. He de recurrir a la astucia y pensar en el medio de atraerme las miradas de mi marido. ¿Acaso no desciendo yo de numerosas generaciones cuyas mujeres supieron atraerse el favor de sus señores? Durante un siglo, todas fueron hermosas, exceptuando a Kvei Mei, de la época de los Sang, a quien la viruela desfiguró a la edad de tres años. E incluso de ésta los escritos dicen que tenía unos ojos negros muy bellos y una voz que conmovía el corazón de los hombres, como en otoño el soplo del viento. Conmueve los cañaverales. Su esposo, que tenía seis concubinas, todas ellas dignas de su rango y riquezas, la quería hasta el punto de anteponer su amor por ella al de todas las otras. ¿Y qué te voy a decir de mi abuela, Yang Kvei Fei, la que sostenía en su puño a un pájaro blanco? Sería más exacto decir que hubiera elevado entre las palmas perfumadas de sus manos todo el imperio, si el Hijo del Cielo hubiese estado loco por ella. De todas estas honorables antepasadas mías, yo no soy más que una sombra, sin embargo, creo que un poco de su sangre corre por mis venas. Me he mirado en el espejo de bronce. No tanto por mí como por amor a mi esposo, hermana, pero te digo que las otras son menos bellas que yo. Mis ojos, lo sé muy bien, están bien modelados, el blanco contrasta netamente con el negro. Las orejas, pequeñitas, delicadamente pegadas a la cabeza, me permiten llevar pendientes de oro y jade bien arrimados. Mi boca también es pequeña y su curva se ajusta al óvalo de mi cara. Pero no quisiera ser tan pálida, y que la línea de mis cejas se elevase unos milímetros más hacia las sienes. Para atenuar esta palidez me paso la palma de la mano, apenas velada por una tintura roja. Una pincelada negra hace que mis cejas sean perfectas. Así me encuentro bastante hermosa, y dispuesta para recibir a mi marido. Pero en el instante en que sus ojos se fijan en mí, comprendo que no observa ni mis labios ni mis cejas. Los pensamientos de mi esposo vagan por la tierra, por los mares, por todas partes, excepto donde yo estoy esperándole. Cuando el astrólogo fijó la fecha de mi casamiento, cuando las cajitas de laca encarnadas estaban llenas hasta los bordes, cuando los vestidos de seda con flores escarlata fueron colocados en la mesa, y los dulces del casamiento se amontonaron formando pequeñas cumbres como pagodas, cuando todo estuvo preparado, mi madre me llamó a su habitación. Al entrar, primero me había lavado las manos y alisado mis cabellos, la encontré sentada en su silla negra tallada, bebiéndote. Apoyada contra la pared estaba la larga pipa de bambú incrustada de plata. No me atrevía a levantar los ojos y encontrar su mirada maternal, que yo sabía fija en mí, escrutadora. En aquel silencio la sentía penetrar en mi corazón, fría y acerada. Por último, ordenó que me sentase. Mi madre era muy sensata. Jugando con unas cuantas semillas de melón, esparcidas en un plato que había sobre una mesa colocada cerca de ella, dijo, mirándome con su rostro tranquilo y su acostumbrada expresión de infinita tristeza. Bailan, hija mía, estás en vísperas de casarte con el hombre a quien fuiste prometida antes de haber nacido. Su padre y el tuyo se querían como hermanos, y juraron unirse por medio de sus hijos. En aquella época, tu prometido no tenía más que seis años, entonces naciste tú. Así fuiste destinada y con ese fin te hemos educado. Tu matrimonio ocupó siempre mis pensamientos durante los 17 años de tu vida. Todo lo que te he enseñado lo hice teniendo presente a la madre de tu marido y a él. Pensando en su madre te enseñé a preparar y servir el té a una señora de edad, cómo se debe comportar una en su presencia, cómo se escucha en silencio cuando habla una anciana, tanto si es para criticar como para elogiar. Siempre y en todo te he instruido en la necesidad de someterte como una flor se somete a la lluvia y al sol. Pensando en tu marido te enseñé cómo debes ataviarte, cómo se habla con los ojos y la expresión, pero sin palabras, ¿cómo? Pero eso lo comprenderás por ti misma cuando llegue el momento de quedarte a solas con él. Así, pues, creo que estás bien educada en todos los deberes de noble dama. Sabes cómo se preparan los dulces y los guisos aptos para excitar el apetito de tu marido, haciéndole reflexionar en lo mucho que vales. No olvides nunca lisonjearle con la ingeniosa preparación de comidas. En cuanto a la urbanidad y etiqueta de la vida aristocrática, cómo debes presentarte y despedirte de tus superiores, cómo has de hablarles, cómo tienes que entrar en la silla de mano y saludar a la madre de tu marido en presencia de extraños, son cosas que ya conoces. La conducta del ama de casa, el matiz de sus sonrisas, el arte de adornar sus cabellos con flores y joyas, la pintura de los labios y las uñas, el empleo de los perfumes, la perspicacia en la elección del calzado, ¡ay de mí, cuántas lágrimas me han costado tus pies! Pero, que yo sepa, ninguna muchacha de tu generación puede enorgullecerse de tenerlos tan pequeños. A tu edad, los míos serán un poco más diminutos, y si tengo una esperanza es que los le habrán tomado en cuenta mis recomendaciones, vendando más estrechamente los pies de su hija, la prometida de tu hermano. Pero te confieso que tengo miedo. Según me han dicho, la hija está versada en la ciencia de los cuatro libros, y en las mujeres, la instrucción ha sido siempre en detrimento de su belleza. Con tal que mi nuera se parezca a ti, hija mía. ¿Conoces el arte de tocar el arpa, ese venerable instrumento cuyas cuerdas han vibrado bajo los ojos, los dedos de muchas generaciones de nuestras mujeres para deleitar a sus señores? Tus dedos son ágiles, hija mía, y tienes las uñas largas. Incluso te hemos enseñado los famosos versos de nuestros antiguos poetas y sabes cantarlos dulcemente con el acompañamiento del arpa. Tu suegra no podrá objetar nada, estoy segura, en lo que concierne a la bondad de mi trabajo. A menos que tu risaltz impotente para traer hijos varones al mundo. Pero incluso he pensado en esa eventualidad, y si pasase el primer año sin novedad alguna, no dejaría de ir al templo con un presente para la diosa. La sangre me subía al rostro. Recordando el pasado no lograba convencerme de que lo ignoraba todo con respecto a los nacimientos y maternidad. En una casa como la nuestra, donde mi padre tenía tres concubinas que no pensaban más que en concebir y educar hijos, el deseo de tener hijos varones era una cosa demasiado común para que eso pudiera constituir los elementos de un misterio. Pero pensar que yo. Mi madre no veía el rubor que me cubría las mejillas. Absorta en sus pensamientos, se puso a manosear de nuevo las semillas de melón. Tan solo existe una incógnita, dijo por último, y es que tu marido ha estado en el extranjero, donde estudió las medicinas de esas gentes. No solamente sé, pero basta. El porvenir dirá. Puedes retirarte.